Por cuarta vez el Departamento del Cesar se queda sin su gobernador elegido popularmente en las urnas, desde que se implementó la elección de gobernadores luego de la expedición de la Constitución Política Colombiana en 1991. Como lo merece nuestra capital y su gente. Este lunes, la Corte Suprema de Justicia condenó a 61 meses y 16 días de prisión al gobernador del Cesar Luis Alberto Monsalvo Géneco, elegido con 280.000 votos el 27 de octubre de 2019 para su segundo mandato en el Cesar. Nos sentimos llenos de alegría y mucho compromiso para enfrentar toda la responsabilidad que se avecina. La decisión de primera instancia, que ya fue apelada por la defensa del mandatario departamental, también ordena suspender del cargo a Monsalvo Géneco y nombrar gobernador encargado por parte del presidente Iván Duque Márquez. Porque este año le cumpliré una promesa al Cesar y a Valledupar. La condena contra Monsalvo es de 5 años, un mes y 16 días y deberá pagar una multa de 301.58 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Quiero notificar a la ciudad mi compromiso de contribuir. En el pasado, los gobernadores que no han terminado su periodo constitucional son Lucas Géneco Cerchar, tío de Monsalvo Géneco, Rafael Bolaño Guerrero y Hernando Molina Araujo. Poder resolver lo relacionado a este... Aunque a Luis Alberto Monsalvo aún le queda la segunda instancia en la sala de casación penal de la misma Corte Suprema de Justicia.